Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. El video de hoy es de matemáticas. Hoy toca álgebra, específicamente ecuaciones logarítmicas, como esta que estás viendo en pantalla. Tenemos logaritmo de x más 2 más logaritmo de x menos 1. Así se abrevia logaritmo, como log es el que más se usa. Y para ello vamos a requerir estas fórmulas. Algunas de ellas nos van a dar pie para que podamos resolver esta ecuación logarítmica. Y tenemos algo muy importante. Fíjate, tenemos dos logaritmos, los cuales se están sumando. Aquí está la clave. Si tienes logaritmos que se están sumando, hay que usar esa propiedad que estás viendo en pantalla. Esa propiedad que estás viendo en pantalla dice que si están sumando los logaritmos, es decir, que si tienes logaritmo de a más logaritmo de b, los vas a escribir como logaritmo de a por b. De sumar, los vas a pasar a multiplicar. Eso se usa para ya no tener dos logaritmos, sino solamente uno. Entonces, se queda logaritmo y ponemos de x más 2 por el otro, x menos 1. Y obviamente eso sigue siendo igual al numerito de acá, que en este caso es un 1. Ahora, esto hay que resolverlo. Es decir, hacemos la multiplicación, nos va a quedar logaritmo y abrimos un paréntesis. Recuerda que se aplica la propiedad distributiva. Es x por x y x por menos 1. x por x, x cuadrada. x por menos 1 es menos 1x. Y ahora, acá abajo, este 2, por los del otro paréntesis, con todo y signo. Multiplicamos más 2 por x, pues es igual, más 2x. Y más por menos, más por menos, menos 2. Por 1, 2, igual a 1. Es decir, para que esa multiplicación se efectúe y simplificamos. Nos va a quedar x cuadrada y hay términos semejantes. Menos 1x más 2x. En tu calculadora, si pones menos 1 más 2, nos da más 1. Y obviamente es x. Menos 2. Y eso se iguala a 1. Una vez hecho eso, ya tenemos un logaritmo y la expresión simplificada. Hay que buscar otra propiedad. Fíjate, cuando solamente tengas un logaritmo, vas a usar esa propiedad, que es la última que estás viendo en el formulario. La voy a escribir acá. Es esa formulita. ¿Qué quiere decir esto? Tienes logaritmo de un número. Fíjate, este logaritmo no tiene número. Aquí nos pudo haber dado el problema un 2, 3, 5, 6, el número que sea. Cuando no tiene número, se supone que es el logaritmo normal. Y el logaritmo normal lleva un 10. Invisible. Ahorita lo hacemos visible. Entonces, la A va a ser eso. El resultado de esta fórmula es A, que es el numerito A, lo que está a la derecha. ¿Qué está a la derecha? La x. Se eleva a la x. Y eso se iguala a la letra del medio, que es la n. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí el numerito es 10. Ese 10 lo elevamos al número de la derecha, a 1. Y eso lo igualamos a lo del medio. Es lo que dice esa fórmula. 10 a la 1, arribita, el número pequeño, y se iguala a lo del paréntesis, que es x cuadrada más 1x menos 2. Y resolvemos 10 a la 1, pues es 10 igual a x cuadrada más 1x menos 2. Fíjate, cuando tenemos un trinomio, o una expresión cuadrática, no se puede despejar fácilmente. Debemos de llevarnos todo a un lado. Es decir, igualar a 0. Aquí se queda un 0. Acá dejamos lo mismo, x cuadrada más 1x menos 2. Y este número que está sumando, acá pasa a restar, para que sea un trinomio. y simplificamos. Nos queda 0 es igual a x cuadrada, más 1x, y menos 2 menos 10, nos da menos 12. Y ya para obtener los valores de x, recuerda que cuando tienes una expresión cuadrática, es decir, que tienes un x al cuadrado, la x tiene dos valores. Para eso se pueden usar varios métodos o fórmulas, pero vamos a factorizar, que es el método más corto. Tenemos el trinomio, abrimos dos parejas de paréntesis, ahora le extraemos la raíz al primero. Raíz de x cuadrada, pues es la mitad, x y x. Este es positivo, lo bajamos. Y el signo de acá, se multiplican los dos del medio, más por menos, menos. Y buscamos, ¿qué número? ¿Por qué número me da 12? Y que sumado y restado me dé el del medio, es decir, ese más 1. Por ejemplo, podemos poner 6 por 2, pero 6 por 2 sí me da 12, pero 6 menos 2 no me da 1. Entonces los borramos, y buscamos otra opción. Por ejemplo, puede ser 12 por 1. 12 por 1 sí me da 12, pero 12 menos 1 no me da 1. Los borramos, y vamos a ver qué otra tabla de multiplicar me da el 12, y la suma o resta. Por ejemplo, 4 por 3. 4 por 3, 12. Y 4 menos 3, me da 1. Significa que esto está bien. Ya para las respuestas, la primera la tomamos del paréntesis 1. Este 4 está sumando, lo ponemos como x menos 4. Y de esta x, este 3 está restando, lo pasamos sumando. Y esa es la otra respuesta, la x. Las dos son respuestas, aunque muchos profesores prefieren solamente tomar la positiva. Pero tanto menos 4 como 3 son correctas para esta ecuación logarítmica. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías, que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos en pantalla, muchos videos de matemáticas, física, química, estadística, cálculo y finanzas, para que tengas ejercicios de volada que practicar, rápidos y clavos. Saludos desde México y suscríbete ya al canal.